Hola Beauty Addicts, ¿cómo están? Bienvenidos a The Urban Beauty. Y el día de hoy ya pudieron ver, tengo esta bebecita aquí en mi canal. ¡Qué emocionante que nos hizo! ¡Por fin! Dani Alfaro, para las que no la conocen, que seguramente ya la conocen. Dani y yo nos conocimos por internet, por Instagram. Literal. Así de chiquitos este mundo. Ahí nos empezamos a chatear, después nos encontramos en el evento de euforio y ya fue cuando dijimos, tenemos que grabar un video. Y después de tanto decidir, ya, se armó la machaca. Lo logramos, nos pusimos de acuerdo. Dani no vive aquí, vive en Ensenada. Entonces vino justamente a hacer unas cositas de chamba y me dijo, ¿sabes qué, Pau? Tengo este día libre, vamos a hacer un videíto. Y bueno, pues nos ven aquí ya muy perrillas en tonos pasteles. Mariposa, como dijo Dani. Mariposa celestial. Porque sí les hicimos este tutorial, pero lo más divertido de este video es que Dani se metió a todos los cajones de mi colección y eligió lo que ella quería. Pau tiene una cantidad de maquillaje que no se imaginan, de verdad, no se imaginan. Yo también le dije, Dani, eres mi invitada hoy. Quiero que hagas lo que a ti te inspire todos estos productos que utilizaste. Y esto de aquí fue el resultado. No sé cómo salió esto, la verdad. O sea, de verdad, agarramos cosas súper, súper random. En mi mente apareció una mariposa y según yo la mariposa se veía así. Me encantó. Y pues así quedó. BeautyX, recuerden que si les gustan este tipo de contenidos, colaboraciones, denle manitas para arriba. Suscríbanse a mi canal. Si no lo han hecho, prendan la campanita que estamos chateando los estrenos. Y no se diga más, comencemos. Si este video llega a 10,000 likes, vamos a subir otro video de colaboración. O sea, ya está poniendo reto. Me encanta, te amo. Sí, pues tenemos que hacer eso. Tenemos que motivarnos. Lo tenemos que lograr. Ok, me encanta. BeautyX, pues ya está Dani aquí. En todos mis campaneras y toda mi colección. Y va a escoger lo que quiera, lo que se le antoje. Y me lo voy a llevar. Pero sí me gustaría que de cada cajón agarres por lo menos un producto para hacer un make-up look. Algo bien locochona. Lo que tú quieras, lo que tú quieras. Veamos, tiene un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Nueve cajones que están así de maquillaje. No manches. ¿Cómo se supone que tenga que escoger un labial de todos estos que tiene? Por uno. Es imposible. ¿Qué es lo que más te emociona de todo? Paletas, glitters, lipsticks. Yo creo que los glitters y las paletas es como uff. Tú siéntete como si estuvieras en una tienda en shopping. En una tienda. Sin límite de presupuesto. Ok, la verdad es que yo le he hecho un ojo a una paleta que está por acá, que me llamó mucho la atención. Creo que es esta. Edición limitada, limitada. Game of Thrones. Vean esta joya. Ok, definitivamente vamos a poner esta porque la quiero probar. Y de labiales, Dios mío. Tienes esos y al lado también tienes los acrílicos donde hay más. Ok, de Jeffree Star no he probado mucho. Creo que no tengo ninguna paleta de Jeffree. ¿Cómo? Wow, no, sí, esto sí. Ok, labiales. Nicki Minaj. Creo que Nicki Minaj, sí. Vamos a poner este. Uy, la paleta de James Charles está bien grande. Wow. Voy a agarrar todas las lenticelitas que tiene Pau. Y aquí tenemos delineadores. Voy a utilizar este, este. Que esos son baratísimos. Y este, ok, voy a agarrar estos porque son los colores que se están utilizando muchísimo en la ropa, en el make-up. Ush, ok, estos sí y ya no sé cómo se cierra. Givenchy. Son labiales, ¿verdad? No, son delineadores. 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 Wow. Uuuu. Uuuu. Está todo cremosito. Es que Pau, ¿dónde consigues tanta cosa? Wow, ok, esto sí. Ok, ya, creo que agarré mucho, mucho glitter. Ok, tienes un problema muy serio. O sea, de verdad, o sea, make-up lo toleo, pero pestañas. Dani nadie tiene el pestañón que tienes tú, no me juzgues. Voy a ponerme individuales. Tras. Tras. Ok. Estos son polvos para sellar. Baking. Todos son estos polvos para sellar. Todos. Oh, Laura Mercier. Es que es bueno, papá. Y aquí hay uno como más blanco, creo. A ver, vamos a echar esto. Vamos a utilizar el de MAC. Que este sí lo he llegado a usar, pero no lo tengo. O sea, no sé por qué. A ver. De primers. Este que había visto en tus historias me llamó mucho la atención. Se ve muy, muy de lujo. Vamos a probar el de Clarins. El de Benefit ya lo he probado muchas veces. Bases, bases. Ok. Tienes demasiado, mujer. Dani, no me vas a sentir mal. No, te admiro. Quiero lo mismo. Estos son iluminadores. Uy, pa' qué bonito. Producto bonito. Vamos a echar este. Ok. Estos son como más líquidos. Exacto. Bueno, y hay como una combinación ahí extraña, porque como ya no caben tanto. Yuya. Givenchy. Vamos a probar el de Yuya, porque no he probado casi nada de Yuya. Ay, me falta esto, ¿no? Te falta esos de ahí. Tres cajones. Esto es bronzer. Bronzer. Y esto también es bronzer. Es como bronzer con Dior. Están como un poquito combinaditos. Vamos a ver tus caras. Estoy feliz. Ok, Dior nunca he utilizado. Oh, eso está muy bonito. Tras. ¿Estabas roto? No fuiste tú. Esto ya me causa ansiedad. Ya te asusí de todo. Perdón. Me hubieras dicho que estaba roto. Cero, no te preocupes. No, ni sabía. Luego se estrellan solitos. No, no, no. No te preocupes. Ahí déjalo así. Ahí son como paletitas de blush. Vamos a hacer esto. Voy a agarrarte aquí uno como más mate. Ok, vamos a hacer este. Glosses. Edición limitada. Está hermoso. Increíble, ¿no? Es muy parecido. Pero ese como más oscuro. Ok. Y te faltan cejitas. Ok, voy a agarrar el de Colourpop y este de Urban Decay. ¿Esto qué es? Pegamento. Pegamento, sí. Ocupamos pegamento. Ahora sí, ya. Dios. Que lo he visto, ¿no? Sí. En el último cajón. El de Urban Decay no lo he probado. Y tampoco el de Benefit, así que en ese momento voy a decidir por cuál. Ok, ya tenemos los productos aquí. Así que vamos a hacer un look con todo esto. Tiene que ser un look locochón que no hemos hecho. Carnaval. Esa es la temática. Carnaval. Pues, ViriX, ya tenemos aquí todas las cositas. Dani va a estar eligiendo qué vamos a utilizar y yo la voy a seguir. Me está platicando. No ha tomado ni un curso de maquillaje. Y estás cañona. Ya sabes, un buen. Y solo de ver tutoriales. Es que, bueno, sí. O sea, yo aprendí a maquillarme con tutoriales de make-up. Y después descubrí a Jeffree Star en sus inicios cuando todavía no estaba así todo perfecto. Sí. Y pues nada, no me considero una experta y no sabía que Pau iba a seguir como el tutorial que voy a inventar. Ya la fuiste nerviosa. Sí, ya estoy nerviosa. Lo que yo quiero aquí es darte la libertad de se me antojó ponerme azul, pues me voy a poner azul contigo, ¿sabes? Pero en cuestión técnica, productos, pues son productos que nunca has usado, que era la idea, que sean nuevos para ti. Entonces, si algo ves que nada más no le hallas ni pies ni cabeza, yo te ayudo a que piense la harina. Ok. ¿Pues qué vamos a empezar? ¿Ojos o piel o ceja? Pues yo empiezo primero poniendo el serum. Ajá. Y después empiezo con la ceja. Ok. Y ya después empiezo con los ojos y después empiezo con el rostro. Perfecto. De serum tengo ahí Stiloder. No sé si lo has usado o no lo has usado. Y este aunque sea Night Repair, ¿se puede poner de día? También de día. Ese es como el gran, gran mito. Lo que pasa es que ese suero fue el primer suero de noche reparador. Pero no necesariamente nada más te repara en la noche. También lo puedes usar de día en sí. Me encantan las cosas que son de goterita. Me siento como una profesional haciendo esto. Ay, qué delirio. Yo considero que el hacerte el maquillaje es como una terapia. Como el estar contigo misma. Sí. Como tener tu tiempo para ti. Te da una seguridad que no sabías que podías tener. Que tenías. Ok, ahora voy a tomar un lápiz de ceja. Sabes que aquí yo tengo la piel ultra mega ceja. Entonces voy a añadir un paso por el bien de mi piel. Ok, y voy a poner esta remita de Mar Jacobs Beauty. Parte también de seguir lo que hace Dani. Me gusta como ver la rutina de otras personas. Y como seguirlo también. Porque luego como que digo, ay, yo no hubiera hecho esto. No hubiera empezado por la ceja o no. Y cuando lo hago de repente digo, ah, me gusta. ¿Tú empiezas por la ceja o no? Es que como yo ocupo darle forma a mi ceja. Y después la perfecciono con un poco de corrector. Y es como mi base de base de todo. De los ojos y de todo. Claro, es que la ceja es el marco de la cara. Dani está usando el de Urban Decay. Yo voy a utilizar el de Colourpop. Que también lo agarraste. Entonces es muy válido. La parte de la ceja. Ya iba a llegar a la pestaña en algún momento. Pero bueno, ya que lo sacaste al tema. Que te vean espectaculares también. Gracias. Yo antes era muy niño. Entonces yo siempre me iba a surfear con mi papá. O hacíamos como cosas más extremas que a mi mamá. Le daban miedo y a mi niña también. O sea, tienes un tomboy dentro de ti. Sí, o sea, yo soy un niño. Y te ves súper femenina. Obviamente ya me comporto, ¿no? Por mi edad. Por mi edad. Por mi edad. O sea, stop. O sea, stop ahí. Esta mujer me va a sacar canas. Tiene 19 años esta bebé. Y me está diciendo a mi edad. Ya 20 va. Pero tiene 20 años y dice a mi edad. Se atreve a decir a mi edad. Yo digo a mi edad de 30. Me molestan. O sea, no. Muy mal. Voy a usar esta brochita plana. Voy a utilizar el corrector de Stay Naked. Agarré el tono 20W. Y lo siento un poquito blanco. Pero igual estoy en blanca. Sirve para iluminarlo. Ajá. Y yo voy a utilizar el de Yui. Y el tono es Macadamia. Y yo lo que hago es perfeccionar mi ceja. Yo normalmente no me encanta grabar el proceso de mi ceja. Porque de verdad soy... Así como tú te clavas con las pestañas. Yo me clavo con la ceja bastante. Es que la ceja para mí es lo más importante en mi make-up. Porque para empezar siento que para mí en mi cara es como mi sello. Una vez, mi ama, tuvo la grandiosa idea de blichearme. La ceja. Mi mana bien pocha quiso decir decolorarla. Ah, pero es que soy del norte. Ok, intenté hacerme unos pelitos aquí en medio. Pero siento que quedan bien marcados. Pero definitivamente sigo prefiriendo más el lápizito de Benefit. Que es el que siempre usas realmente. En tono 3 me dijiste, ¿no? Sí, uso el... Mezclo el 3 y el 3.5. Mezclo del 3, así, 3 aquí y 3.5 acá. Ok. Para que sea como un difuminado y se vea como más natural la ceja. Y todavía se alcancen a ver algunos huequitos naturales de la ceja. Este se me hizo muy cremoso. Y que al momento de que... Porque a mí me encanta estar difuminé y difuminé. Siento que se viene con producto y como está muy cremoso, como que se raspa y se arrastra. Como que no te los define tanto. Ajá. No me encantó tanto. Esto sí me encanta que tiene el delineador. Pero creo que estuvo muy oscuro para mí. Aparte que pigmenta mucho. Y al momento que quise cepillar no difuminó tanto. Ahora sigue. Me voy a poner corrector. Como base. Para mi sombra. Esto casi no lo hago. Pero cuando quiera hacer como un maquillaje muy formal o muy perfecto, sí lo hago. Porque sí tengo varias venitas. Sí, yo también. Como que también unifica todo el tono. Ajá. Yo les recomiendo que sí sea como un corrector en líquido. Porque los de crema siento que dejan muy pastoso. A mí me gusta la Beauty Blender. O sea, la paso una vez que la pongo con el dedo. Ajá. Pero no me gusta pasarla luego, luego por mi ceja. Como ya tardé mucho en mi ceja. Claro. Y está bien perfecta. Me da miedo que con la Beauty Blender como que la riegue. Ok, ahora viene la parte divertida que es empezar con las sombras y ver qué rayos vas a hacer. Tenemos la de Jeffy. Tenemos la de Game of Thrones. Entonces se me antoja utilizar los colores que se están usando ahorita. Y voy a empezar con el morado que es el Gum Drop. Que es este. Ok, voy a utilizar esta. Es la de Jeffy Star con Murphy, ¿verdad? Tampoco la he usado. Ay, qué bonito. ¿Cómo lo estás poniendo? Lo estoy poniendo en... Lo deposito en la cuenca, aquí en la esquinita. Ajá. Y lo arrastro hacia adentro. Ok. Y lo difumino hacia afuera. Qué bonito morado. Se ve súper lindo. Me siento toda una Beauty Blender. O sea, yo tengo ya archivadas todas mis historias cuando inicié. Y cómo hablaba antes a cómo hablo ahora. Es increíble. Es que como cuando vas iniciando como que te cohibes demasiado. Mucho. Y también, ¿sabes qué me pasaba a mí? Que no sabía a quién le estaba hablando. Era como una cosa muy rara. Dije, ¿con quién estoy hablando? ¿A quién le hablo? Si empecé a conocer más a mis seguidoras y a mis Beauty Addicts y así. Como que ya tengo a varias que me ha tocado conocer en persona en mente. Entonces digo, ya siento que les estoy hablando a ellas. Anda probando los glitters a ver cuál utiliza. No, es que... O sea, ustedes dirían, no, hoy va a ser súper difícil de trabajarlos. Pero Veta Pau me enseñó que con una brocha adecuada... Vean. Tiene que ser una brochita de silicón. Vean. Para que no se quede como en toda la brocha. Y se aplica como si fuera mantequilla. Aquí voy a tomar otra brochita. Y voy a utilizar el azul bebé. Brain Freeze. Este. Solo quiero que le dé un toquecito a su lado. Sí, como que un toque que nomás vea como la puntita del difuminado. Como que el morado termine en azul. O sea, quiero darle como un toque como angelical. Como celestial. Escritas están usando estos colores y como esas temáticas de que... Dioses y como cosas religiosas. Me está dando miedo. Pero ahí voy. Es que sí da miedo, ¿eh? O sea, yo también estaba así de que... Pero creo que sí me gustó cómo se ve. Yo creo que vamos a proceder con el glitter. Tenemos este glitter que es el de Glossier Play. Y también tenemos estos glitters que no sé qué marcas van a dar. Estos son de Lemonhead. Yo creo que vamos a empezar con estos y voy a ver si le voy agregando por allá. Dos baches. Agarran un buen. Pero lo bueno de la espatulita de silicón es que puedes como quitar y mover. Ajá. Eso es lo que estoy viendo. Los como que los vas colocando, ¿sabes? Pigmenta. ¿Qué tal? Dios. Guau, qué bonito. Está fascinada, ¿verdad? Sí. Se ve súper bonito, sí. A ver, voy a agarrar un gelecito de la otra paleta a ver qué tal. Porque esto es como un glitter más finito. Pero seguimos solo en la mitad, ¿verdad? Sí. Como un degradado de glitter. Es como lo que estoy intentando hacer. Ay, pero qué bonito se ve. Se ve increíble. En mi cabeza tengo esta imagen de hacer un degradado con un verde como pastel y un azul también pastel. Yo lo veo este más como turquesa. Y el otro es más baby blue. Ándale. Pero ahí hice como un difuminado de verdecito azulado, azul bebé. Ahora voy a agarrar el azulito. Voy a tratar de difuminarlo. Nunca he hecho un delineado como difuminado, pero voy a ver qué tal. Se ve súper lindo. Pero me voy a dejar como que seque un poquito la capa y dar otra. Y le vas a dar otra. Después de varios minutos. Varios minutos. Tío. Horas y segundos. Es que de verdad tu maquillaje elaborado tarda bastante y más si son súper perfeccionistas como nosotras. Lo que yo hice es limpiar el residuo porque normalmente por eso empiezo por los ojos porque las sombras que pongo casi todas tiran residuo. En lo que Pau termina de limpiarse el residuo yo voy a utilizar el corrector y voy a perfeccionar el delineado con la brochita plana que utilicé para perfeccionar la ceja. Y sí, todo lo pongo en la mano. Por eso terminamos todas pintarrajeadas. Sí. Yo siempre cuando perfecciono el delineador hago esto y me miro desde abajo para ver que siga una línea recta y no se vea como así y luego así. Ok. Desde aquí puedes ver toda la línea recta, ¿sabes cómo? Claro, como que también le estiras un poquito más el párpado. Ajá. Y eso hace que hagas el delineado filoso, así como cuchillo. Y vamos a continuar con las pesanitas. ¡Pepañush! Ok, yo voy a tomar el rímel. La verdad es que yo no me enchino las pestañas. Too Faced. Too Faced. Como vio al revés el nuevo Dani. La máscara de pestañas no se comparte, Virex, nunca lo hagan. No, yo estaba muy emocionada y nerviosa al mismo tiempo porque, no sé, creo que es la primera colaboración que hago así de make up, make up con alguien que sabe de make up. Chido. Entonces estaba muy nerviosa porque siento yo que tengo muy poco en la comunidad de beauty. Entonces dije, ok, tengo que hacerlo bien porque tú lo haces muy, muy bien. Tres pestañitas. Por eso soy. Aquí está. ¿Transparente o negro? Transparente. Ok. Yo siempre pongo. Voy a poner ahí tantito. Ok, vienen de tres en tres. Aparte es la paciencia de que tiene que secar la goma. Tienes que esperarte o si no tener así de que un ventilador al lado para que se seque más rápido el pegamento. Cambia un poquito de color y luego ya lo pegas. Empecé primero de adentro hacia afuera, pero como no vi tanta diferencia voy a empezar de afuera hacia adentro. Pestañas listas después de otra media hora. Entonces ahora sí vamos a seguir con el resto de la cara. Vamos a utilizar este, no sé cómo se pronuncia. Muy francés, es lecensiel. Lecensiel. Pero es un primer para poritos. ¿Tú usas mucho primer siempre? Sí, primer siempre uso. Ok. De hecho acabo de comprar uno bueno de previta, esos de Sephora para ver qué tal. Ok, ahora sí lo que hago es echarme la base y no me pongo tanto la verdad. Habías agarrado el de Clarins. Ah, mira, aquí está. Ok, esto se lo voy a poner en la nariz. Poquitito. Sí. Te voy a dar bálsamo de labios. ¿Este de quién es? Esta es una mascarilla de labios. Es para dormir, pero me gusta ponérmela de día antes de ponerme cualquier producto de labios para que queden súper hidrataditos. Es de la Nesh. Ok. Yo voy a utilizar la Stay Naked. Yo voy a utilizar la de Clarins Skin Illusion. El mito no es 30 en N y el tuyo. El mío es 107 de Peige. A mí me encanta todo lo de Gotterito, ya les había dicho. En Gotterito ya te vi, eres la más feliz. Sí, yo sé, es tres. Te siento una pro, o sea, usando esto. Yo voy a utilizar brochita primero. Yo siempre utilizo viola y blanda. A veces uso brochita cuando me quiero ver así como, eh, maestro. Sí, que le pongo brochita hidratante y todo. Pero esta base como que ya es demasiado hidratante. Sí. Y te deja un acabado súper lindo. Esta en especial, como es más de alta cobertura y de larga duración, primero me gusta ponerla con brochita para no cargar tanto la piel. Ahorita voy a utilizar el corrector de Naked, Stay Naked. Es el tono 20W. Y ahora de corrector el mismo, también de Yue, que es el que utilizamos para el párpado. ¿Cómo cambia la cara? Ya sé, amo la base. Me voy a poner un poquito el fijador. Tengo Fenty Beauty y Chantry M, que este no lo he probado. Bueno, yo creo Fenty Beauty porque yo tengo banana, que ese sí tiene color, pero este de lavanda ya lo había visto y no lo he probado. Te ayuda también a iluminar un buen, ¿no? Sí. La verdad es que yo no pongo mucho polvo porque no me gusta que se quede así como blanco, blanco. Pero lo dejo así y después empiezo con el bronzer. Agarraste esta de Anteo Marc Jacobs y agarraste la de Dior. Ajá. Ok, voy a agarrar esta primero. Ajá. Contro el bronzer. Ajá. Lo subo un poco. Voy a poner un poquito en la quijada. Voy a disimular el cachete, la papada. Voy a agarrar esta. Ay, qué bonita brocha. De Real Techniques. Y voy a contornear mi nariz. A mí me gusta hacerme así y luego una línea arribita para que disimule que está un poco respingadita. Voy a combinar estos dos de Dior. Con la brochita compacta voy a quitar lo que quedó. La tuya es de Jeffree Star y la mía es de Real Techniques. Ajá. Se ilumina bastante. Bueno. Me gusta. Voy a aplicar otra vez esto. Ay, yo no lo he puesto. Vamos a usar este iluminador de Smash Bucks de Haute Witch. Voy a tomar el iluminador con esta brocha que es la de Murphy 501. Es que vean esta hermosura. Aparte va perfecto con los tonos que ocupamos. Pero esto solo me gusta ponerlo en los pómulos y en la parte de aquí sí vamos a poner como uno más normalito. Ok. Ok. Y aquí tenemos el iluminador de Kuki. Lo que voy a hacer es tomar. Es como una de barrilito. Y lo voy a poner en la nariz en el medio. Y lo voy a poner aquí en la puntita un poquito así. Para que se vea como ese glow. Está poderoso para ser beneficio. Sí. Y lo voy a poner en el lagrimal. O sea, le agrí la punta blanca. ¿Qué opinas, amiga? Me gusta. ¿Te gusta? Y también lo pongo por debajo de la ceja. Con una brochita fluffy que está un poquito grande. Pero solo la voy a poner aquí arribita del labio. Con Kuki, ¿verdad? Sí, Kuki. O sea, realmente el de Smashbox solamente fue en el pómulo. La verdad voy a reciclar esta brochita. Y voy a tomar el color moradito de Chef Fee. Vamos a volver. Y la vamos a poner por debajo. Ok. Solamente en la parte inferior. Un cuartito afuera o en toda la parte de abajo. Pues ya lo pinto de aquí hasta allá. Ok. Igual voy a tomar el azulito. Y lo voy a poner un poquito más de fuera que el morado. O sea, casi casi encima del morado. Y con una brochita fluffy lo voy a difuminar. Voy a agarrar el rímel que utilizamos hace ratito. Y lo voy a poner abajo. Pero muy poquito porque también las tengo largas. Y luego se ven como muy exagerados. A ver, voy viendo qué labiales teníamos por acá. El de MAC de Nicki Minaj. Que es Nicki's Nude. Y este gloss que es el de Dose of Colors. Y es el tono... ¿Ya sí? ¿Ya sí? Sí. Sí, lo matifico. Satinadito. Sí, lo matifico un poco porque hiciera mucho. Está muy, muy cremoso. A ver, voy a experimentar. A ver cómo se ve con este que agarramos también. Que es el de Fenty Beauty. ¡Guau! Se ve bien bonito. Le da también el acabado moradito. Que nos estaba faltando esta vida. Voy a quitar tantito esto. Pues ya como me hice mis Durex. 500 pesos cada vez que te vas quitando. Mira, no se quite el orillo. Agüita micelar. Agüita micelar de videotape. Que siempre amamos. Ok. Sí, se ve lindo. ¿Te gustó? Y la fórmula está rica, ¿no? No está como... Sí, está muy diferente. Sí, es muy original la fórmula. Dime que nos vamos a poner gelesito en la ceja. ¡Ay! Se me olvidó. ¿Dónde está? ¿Tenemos con color o sin color? Sin color. Yo prefiero ese color. Es de Urban Decay. Un key de blush. Ok, voy a agarrar el destilado del primero. Voy a agarrar esta brochita de Chanel. Y voy a tomar el blush destilado del que es el Peach Passion. Que es más como duraznito, pero eso es peach. Y yo siempre me gusta ponerlo en la nariz el blush. Así. Y como conectarlo con las mejillas. Como si te hubieras asoleado. Ajá. Para que sea como más cute. Así como... Pues mira, ya lo pudieron ver. Este es el look final. La verdad a mí me encantó. Me encantó que te arriesgaras con los tonos pasteles. Hace mucho no me maquillabas. Y la vez que me encanta. Jugaste con el glitter. Las pestañas individuales. Muchas cosas que hace mucho yo las tenía ahí metidas. Y no las utilizabas. Sí. Ahora sí que... Pues este fue el resultado. A mí sí me gusta mucho utilizar muchos colores. Mucho glitter. Y como viste me volví loca. Me encantó. Me volví loca cuando viste glitter y los delineadores de colores. Dije ok, tengo que mezclar todo y tiene que salir algo bonito. Así que pues este es el resultado. Y no olviden que tenemos video en su canal también para que lo vayan a ver. La sigan también. Hermosa. Gracias por buscarme. Por buscar esta colaboración. No, gracias a ti. Estoy muy emocionada. Por querer seguir aprendiendo. Para yo tener algo también que darles y aportarles a mis beauty eggs. Que también hay otras técnicas. Yo estaba muy emocionada por venir, la verdad. Porque yo te considero a ti una pro. Me emocioné mucho porque es la primera colaboración que hago así ya oficial de beauty con una beauty vlogger. La primera de muchas. La primera de muchas. Muchas gracias por estar aquí pendientes viendo el tutorial. Espero hayan llegado hasta este momento, hasta el final. Si llegaron hasta aquí, dejen un emoji. Si llegaron hasta aquí, un corazón moradito. Me encanta. Me fascina. Les mandamos muchos besantes hasta allá. Y nos vemos en el próximo video. Bye. 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 Bye.